Balich, ahí está limpiando la jugada rápidamente para García, toma Tomás García, dejó un hombre en el camino, se viene el Tommy García, ahí estaba García, hizo lo propio con el segundo, con el tercero, se metió en el área, viene el centro de Tomás para Armando, le puso la cabeza a Armando García, no saltaba bien García, Armando García la juega hacia atrás para su compañero Balich, otra vez para García, saltaba García, se va a la pelota y lateral lo hace rápido de Armando, para Tomás, se viene Tomás García, está buena, se metió en el área, está Tomás García, viene el centro, Marani, gol, 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 de 12 de octubre, Sebastián Marani la hizo toda Armando García hacia adelante para Tomás, dejó dos hombres en el camino el Tommy García se metió en el área y como pidiendo permiso la cruzó de izquierda a derecha para que entrara el Seba Marani va a llegar al fondo por la banda derecha se frena Marani, se rebotar la pelota en el defensor, hacia atrás el centro que viene buscando Armando García, no puede, el que si la capitaliza es Tomás García, se le fue la pelota el pelotazo largo se viene la gente de Ancaludio de San Gregorio se metió en el área, el número 10, le pegó la pelota quedaba en el travesado de Ancalud va a venir la orden del árbitro, ya viene el derechazo, la cabeza arriba de Tomás García otra vez sobre la banda izquierda, ahí estaba el equipo de Ancalud está bien controlado creo yo atrás en la defensa, el equipo de 12 de Octubre, no puede Tomás García ahora si corría, pero lo vuelve a recuperar Morales para Ancaludio, la juega hacia atrás, quería jugarla el pelotazo y está habilitado se viene Irusta para el 12 ahí está Irusta lo va a encarar el arquero, lo dejó en el camino se viene el gol le pegó Irusta ¡Gol! 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 de 12 de Octubre lo agarró contra pierna estaba dentro de las posibilidades Diego, un equipo que estaba jugado y que estaba intentando volver a tratar de quebrar el resultado porque lo necesitaba el conjunto visitante se iba a descuidar en una contra perfecta muy buena definición de Irusta para poner el 2 a 1 hay tiro libre ahora justamente para Ancaludio y San Gregorio 2 a 1 decíamos lo ganan el 12 de Octubre ahí está ya la venía el tiro a las manos en el sector medio de Priano 2 a 1 decíamos la victoria por ahora para 12 de Octubre el que corre por aquel costado el derecho es Armando García levanta la cabeza va a llegar al fondo va a venir al centro no, lo encara el defensor García viene ahora así de zurda ¡Gol! 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 del 12 Armando García golazo en este segundo tiempo un galer un bonito Diego pues realmente un tremendo golazo a los Maradona la clavó en el segundo palo golazo creo que planchó el partido Armando García con este gole rápidamente se viene Irusta y está ¡Gol! 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 de 12 de Octubre Irusta bicho vivo Armando García robó anticipó la tocó de primera para Irusta y el 9 la zurda abajo no perdonó partido recontra liquidado victoria de 12 de Octubre que le ganan Caludo San Gregorio 4-1 puso más énfasis en el ataque el conjunto local en el segundo tiempo logró quebrar la defensa visitante y una vez que lo dio vuelta al partido lo empezó a controlar mejor en esta el rayo se avivó lo tocó para Irusta que definió muy bien el chico de Alberti espera que se viene la gente de Ancalul le pegó de zurda pasó cerquita el tiro de Bravo dale 33 minutos del segundo tiempo lucha pelea Lima la quiere jugar hacia adelante hizo la personal casi la termina robando mire la presión de Lima que da resultado se viene Lima en el punto penal le pegó gool gool de 12 de octubre Sebastián Lima el premio al esfuerzo al sacrificio del marcador de punta que la buscó toda la logró capturar y definió como un delantero ya se acomoda todo 12 de octubre la pelota que viene hacia atrás lucha pelea Ortiz el derechazo el derechazo de Torres la mano derecha de Priano para mandar la pelota fuera aquí la compañera le digo que se asentó ya se termina el partido subió calladita pero bueno no no que ese tranquilo vio que le dije que no se movía se viene la gente de Ancalú caía el técnico que pedía penal hizo una jugada maradoniana el hombre pero se acomodó todo 12 de octubre ahora se viene el 12 pero gana por 5 a 1 pero sigue atacando ahí está rápidamente quien corre el número 3 Sebastián Lima la juega rápidamente para Pozzi se acomodó todo el equipo de Ancalú ahí lateral que corresponde al equipo de San Gregorio Agro Ferré de Gabriela Pisato representante en Ferré y Zona de Semillas de Maíz y Sorbo en total además como siempre toda la línea fácil y mínima y le di y le di todo lo encontrás todo lo encontrás en Pollería y Anexo el Rey del Pollo en Arias y Pellegrini de General Arenales Rosva Automotores Rosva Automotores Avenida Alvear General Arenales Hala